Ya no te aguanto, ya me tienes aburrido No te aguanto, ya no te aguanto, ya no te aguanto No te aguanto, ya no te aguanto, ya no te aguanto El cual estoy plenamente convencido de este gran trabajo que has hecho Y bueno, sonadísimo por la radio Este tema y material se llama Ok, este tema, este, bueno fue la de ¿Por qué me hace llorar? Es la que ya queda Ahorita estamos ya, ya casi está por salir un disco nuevo que se llama Comiendo de tu mano Es una canción del compositor guanajuatuense Bueno, se lo robaron, él es de Veracruz, Fato, me refiero a Fato Bueno, son temas de él, vienen temas de Espinosa Paz Y unos covers muy conocidos y muy fregones Así es que viene buena la cosa Bueno, pues por ahí estaremos al pendiente de todo Comiendo de tu mano te digo A ver un pedacito de comiendo de tu mano En el pueblo se rumora Que me tienes embrujado Solo como de tu mano Si la gente habla tanto Es el ruido que hace el agua Porque el río va a desbordar Pues ahí está Pues vamos a dejarlos con este video Que va a presentar Pepe este de Como él lo sabe presentar De Juan Gabriel, compadre Para que se sienta sabrosamente Así que lo dejo con el micrófono Para que usted presente su video Ok, ya que a continuación Tenemos lo que ustedes querían ver La música de Pepe Linares En el video ¿Por qué o para qué me haces llorar? Gruperísimo Sí, 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 sí Qué buena onda Para que me haces llorar Que no ves Cómo te quiero ¿Y para qué me haces llorar? ¿Y para qué me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos De dolor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos Por un amor Por un amor Por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y qué burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tome Y que me emborrachar Y que me emborraché Por fin Yo nunca, nunca había llorado Y menos Ni menos De dolor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tome Y que me emborraché Por ti Que sepan que hoyo Ly vez en el ver Que sepan que hoy o no sé Cuando sepan que hoyo CC por Antarctica Films Argentina